¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar los números que están antes y los números que están después. Para ello, chicos, tenemos acá algunos números, ¿verdad? Primero vamos a trabajar sólo los números que están antes. A ver, ¿qué número está antes del 81? Vamos a averiguarlo. ¿Quién está antes? ¿Quién es la familia? El 80. Muy bien, entonces el número que está antes, recuerden que antes es dando un salto hacia atrás o también viendo hacia nuestra izquierda. Muy bien, 80. El 80 está antes del 81. Ahora veamos este número. ¿Qué número es? El 83. Muy bien. ¿Qué número está antes, antes hacia atrás? El 82. Muy bien. El 82 está antes del 83. Ahora veamos este de acá. ¿Qué número es? 85. Muy bien. El 85. ¿Qué número está antes del 85? 85. El 84. Muy bien. Entonces ya tenemos a los números que están antes. Vamos a seguir viendo. A ver. Ese de acá es el 87. Muy bien. ¿Quién está antes del 87? Antes. Antes. El 86. Muy bien. Bien. Y ahora, ¿qué número es? El 89. ¿Y quién está antes, antes del 89? El 88. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto los números que están antes, ¿verdad? Antes, antes, antes. Dando un salto hacia atrás o también viendo los números que están hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora, ahora, veamos los números que están después. Muy bien. Ya hemos cambiado de números y tenemos estos números de acá. Ahora, ya no vamos a trabajar los números que están antes, sino vamos a trabajar los números que están después. Hacia la derecha. El número que sigue dando un salto hacia adelante, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué número es? El número 80. ¿Qué sigue después el número 80? 81. 81. Muy bien. El número 81. Ya está. Vamos a ponerlo. Nuestro 81. Ya está listo. Ahora, ¿qué número es este? 82. Muy bien. ¿Qué sigue? 82. 83. Excelente. Veamos este de acá. ¿Qué número es este? 84. Muy bien. ¿Qué número sigue? 84. 85. Ahora, ¿qué número es este? 86. Muy bien. 86. ¿Qué número sigue? 87. 87. Ahora, el último. ¿Qué número es? El 88. ¿Qué número sigue? ¿Qué número está a la derecha? El 89. Muy bien. Entonces, ahora hemos visto los números que están después. Los números que siguen. Los números que siguen. Los números que están a la derecha. Muy bien. O los números que están hacia delante. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar los dos. Los números que están antes y los números que están después. Muy bien, chicos. Ahora tenemos esos números acá. Solo tenemos tres. A ver, vamos a hacerlo entonces rápido y fácil. ¿Qué número es este? 81. Muy bien. Primero veamos el número que está antes. El número que está hacia atrás o el número que está hacia la izquierda. ¿Qué número está antes del 81? El 80. Muy bien. El número 80. Ahora veamos el número que le sigue. El número que está después. 80. 81. 82. Muy bien. Qué fácil. Antes. Después. Antes del 81 está el 80. Y después del 81 está el 82. Muy bien. Veamos este de acá. ¿Qué número es? El 84. Muy bien. El 84. ¿Qué número está antes del 84? El 84. El 83. Excelente. Ahora veamos el número que está después. El número que le sigue. 83. 84. 85. Muy bien. Ahora trabajemos este de acá. ¿Qué número es? 87. Muy bien. 87. 87. ¿Qué número está antes del 87? El 86. Muy bien. 86. Ahora veamos qué número sigue. ¿Qué número está después? 86. 87. 88. Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bien. Ahora, ¿qué les parece? Si ya jugamos en nuestra pizarra, jugamos ahora en el piso. Para ello, chicos, necesito que hagan sus carteles con los números desde el 80 al 89, ¿ya? En una hoja bon o en la mitad de una hoja bon, ¿ya? Para trabajar los números que están antes y después. Y lo ponemos en el piso como si fuese una recta numérica. Vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Miren. Yo ya puse mis números en el piso de manera como si fuese una recta numérica. O también, miren, de manera ascendente porque van subiendo de uno en uno, ¿verdad? Ahora sí. Una vez que ya tenemos nuestra recta numérica, podemos jugar como siempre lo hemos jugado, ¿verdad? Si mami nos dice el número 83, entonces voy saltando el 83. 80, 81, 82, 83. Luego tengo que escuchar lo que me dice mami. ¿Qué número está antes del 83? Antes, antes. Doy un salto hacia atrás. Muy bien. Entonces, retrocedo. ¿En qué número estoy? En el 82. Entonces, el número que está antes del 83 es el 82. 82. Muy bien. Ahora, mami me dice, vea el número que está después del 81. Primero tengo que ir al 81. 80, 81. ¿Qué número está después del 81? Ah, adelante, después. El 82. Muy bien. Ahora veamos más lejos. A ver, al 85. 80, 81, 82, 83, 84, 85. ¿Qué número está antes del 85? El 84. Muy bien. ¿Qué número está antes del 84? El 83. ¡El 83! ¿Qué número está antes del 83? El 82. ¿Y qué número está antes del 82? El 81. ¡Alto! Ahora vamos a ir después, ¿ya? ¿Qué número está después del 81? El 82. ¿Qué número está después del 82? El 83. ¿Qué número está después del 83? El 84. ¿Qué número está después del 84? El 85, ¿verdad? Y así pueden seguir jugando. Muy bien. Espero que se diviertan mucho con mami y papi. Y ahora, chicos, vamos a seguir jugando. Muy bien, chicos. Ahora vamos a seguir trabajando los números que están antes y los números que están después. Para ello, vamos a completar algunos ejercicios. Así que necesito que presten mucha atención. Vamos con el primer ejercicio. ¿Qué número está antes del 82? A ver, ¿qué número estará antes, antes, a la izquierda? Muy bien, el número 81. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué número está después del 86? Recuerden que después es hacia la derecha. Muy bien, ¿qué número sigue? El 87. Muy bien, chicos. Vamos por otro más. ¿Qué número está antes del 89? A ver, trabajemos el 89. ¿Qué número estará antes? A ver, ¿quién sabe? Muy bien, el 88. Excelente. Vamos con un último ejercicio. ¿Qué número está antes y después del 81? Este de acá tenemos que trabajar el antes y el después. Primero, chicos, vamos a trabajar el número que está antes, ¿ok? Hacia la izquierda. ¿Qué número está antes del 81? El 80. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar el número que está después. ¿Qué número está después del 81? 82. Excelente. Han hecho un buen trabajo. Felicitaciones. Muy bien, chicos. Ahora que ya jugamos, nos hemos divertido, hemos trabajado también en la pizarra, vamos a ver nuestra tarea. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? En el cuaderno de matemática, mami les va a dejar así como estos 10 ejercicios y ustedes tienen que completar los números que están antes y los números que están después, ¿ya? Lo pueden hacer utilizando su recta numérica que hicieron en el piso o si no, también lo pueden hacer contando. Muy bien, chicos. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos y nos vemos el día lunes. Tengan un bonito fin de semana. ¡Chao! ¡Chao!